Twitter anuncia medidas contra el acoso en línea. La red social Twitter presentó este martes nuevas medidas para luchar contra las cuentas abusivas de trolls anónimos que contribuyen el acoso en línea. Tomamos medidas para identificar a las personas que han sido suspendidas de la red de forma permanente para evitar que creen nuevas cuentas. Además, hacer de Twitter un lugar más seguro es nuestro principal objetivo. Twitter está pensada para permitir el intercambio sano de nuestros temas públicos, pero la red social también se utiliza como una herramienta para acosar o trolear a la gente a través de cuentas anónimas. El exdirector general de Twitter había reconocido en 2015 que esta red social estaba rezagada en la lucha contra los ataques en línea y que ello había perjudicado el crecimiento de la red. Los usuarios de Twitter podrán hacer una búsqueda segura que no tomen cuenta de los tuits con contenidos sensibles de las cuentas bloqueadas y cerradas. Twitter enfrenta problemas con el tema del acoso desde su creación en 2006, pero contrarrestarlos es difícil porque los usuarios de redes sociales pueden crear cuentas a partir de una simple cuenta de correo electrónico. Estos cambios serán implementados en las próximas semanas. Para Desde la U, Giovanna Navia.